Viene una gran persona y un tío que a mí me llenó y gratamente. Yo cuando vine aquí lo conocí de jugar, pero yo conocí a una persona muy implicada que lo dio todo por el club, que luego por circunstancias salió porque él es un profesional del fútbol y él tiene que intentar vivir todo lo que podía del fútbol para poder vivir. Y ya te digo que yo me llevo un recuerdo espectacular de él, aprendí también cosas de él porque cuando tú sientes un club como tuyo y ves que otra gente de fuera también lo llega a sentir de una manera diferente, pero que sí que siente, pues siento también admiración por ese tipo de gente como Gonzalo en su día o Aule y esa gente también aprendí, que venga Aitor aquí. Espero que sea muy bien recibido porque ya te digo que yo no solo como jugador sino como biodista lo conocí desde dentro y me llevo un gran amigo aparte de un grandísimo.